saludaciones y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bienvenidos a konosuba fantastic day gracias por esas suertes acciones vamos aquí a hacer tremendos sumo mientras voy saludando vamos a hacer sumo por por junjun y comeiko no sé cuánto le voy a tirar la verdad no quiero tirarle mucho porque ya sabéis que se viene ahora halloween un poco fuera de su época pero bueno se tiene que venir también año y medio se tiene que venir navidad en enero debería estar la colab no sabemos muy bien qué orden va a llegar prácticamente nada lo único que sabemos al 100% es que halloween se va a venir en diciembre y yo supongo que lo otro va a ser casi todo en diciembre a principios de enero también así que lo dicho vamos a no irnos mucho de madre tirándole pero vamos a tirarle a algo creo que le voy a tirar las de pago que tiene primero algún ticket suelto y después vamos viendo alguna de pago no sé no lo sé qué de pago me gustaría guardar para después pero lo mejor es tirar las de pago en verdad aunque después en diciembre tenga que gastarme no lo sé a empezar con algún ticket mejor los tickets vienen y me dicen ahorre dinero señor y yo se lo agradezco a él la verdad se lo agradecería mira a lo lisa te vas a tirar pago por jun jun tiene pinta mírala pensé que no era de eso yo le pago a jun jun no la tenía no la tenía ni tan mal creía que sí la tenía miya san miya san ¿esto qué hace? cura, hace más daño con más vida y esto de recuperación bueno a tirar otro tiene que salir el papu el papucho para hacer ojo belisa primera belisa bueno todavía no la tengo subida del todo así que y vamos a tirar uno más creo uno más madre mía esta es jun jun eh pues no ha venido nadie no la furra también tiene sentido con la furra tampoco viene nadie tampoco tiene amigos si la tenía no sé una furra tiene que caer siempre así me troleé el juego cuando pensé que era la de Toach eh ok vamos a tirarla ahora uno de pago que nos da una poti hemos visto muchos grillos busca a jun jun te dan loli furras ya ves el juego nada más que hace darme loli furras déjenme ya dejen de perseguirme con las furras ah hemos conseguido una poti ahí hemos sacado la mel bueno quien no se consuela es porque no quiere espalda tremendo tiro pay to win así así lo hacemos los pay to win pagamos dos mil gemas por una poti y un personaje de dos estrellas porque nos sobran nos sobran las gemas pay to win así ya compraremos este pero ya compraremos total todavía no vamos a llegar al pity y mira este pay to win vacío como el corazón de ella ojo cuatro de tres estrellas me has hecho daño a ninguna nueva dos mil gemas por una poti vale la pena así me gusta que te gasten los euros llevan por navidad con la paga extra así que pues bueno habrá que gastarlo habrá que comprar paquetes ya digo ahora después le tiraremos alguna aquí pero es que a los 250 no voy a llegar aquí a lo mejor le tiro tres multis o algo así posible la tercera es aquí y ahora vemos por allí la desgracia de un hombre dame un papucho pero bueno porque está vacío a ver el lore de yun yun debería salir en uno vacío debería salir en uno vacío yun yun debería salir en uno vacío el lore de yun yun el lore de yun yun se lo digo se viene el lore el juego respeta esa mala suerte se la muestra después multilore y no tú tampoco tienes amigo ah bueno creo que no tenía esta menisa no está tan mal la cosa esta sirve para algo no lo sé la verdad bonita eso sí el rasgo está bien ya me gusta el rasgo es tu nea telible 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 técnicamente no tiene trabajar solo como me dice debería estar la taberna llenísima bueno voy a tirar alguna de estas ya digo tres tres o cuatro de cuatro no paso seguro tres o cuatro ojo que viene chun chun man chansuke vamos chun chun man la segunda la segunda es yun yun por favor por favor invoquemos a yun yun tenemos emotes para invocar a yun yun viene a la primera no bueno así no es la que quería pero el emote es equivocado pero pero tenemos al menos una nueva y además lo bueno es que aunque comeko no sé hasta qué punto es usable ojo esto tampoco está mal aunque no sea muy usable que no lo sé no sé hasta qué punto es usable aunque no sea muy usable que no lo sé mínimo me sirve por esto solo por el rasgo ya me vale no sé ya miraré si nunca uso no en ese sentido ¿vale? respeta respeta comeko hermana de la mejor maga carmesis ah lore de yun yun se viene el lore siempre la ponen de última madre mía lo ha tirado ah buen rasgo al menos sí para cuando vengan las comeko buenas una o dos no lo sé ha tirado una ¿qué dice? tiro otra o esta es la última ton suke ojo el segundo otra vez el segundo otra vez ahora sí yun 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 por favor tiquet tiro los tiquets ¿qué queda? yun yun no pero comeko déjame en paz y la otra loli comeko déjame en paz encima con la otra con la furra reportado ¿qué hago? tiro los tiquets que me quedan tiro una multi más ¿qué hacemos? que me tengo que ir en nada hoy es loli day hoy va a decir los sumos no leíste la letra pequeña era otra era otra yukata por eso no tiene amigos no sale por eso no tiene amigos ya deje que los retire ese soldado yo caso ¿eh? bueno nos vamos a retirar pero nos vamos a retirar con un último tiquet no quiero gastar gemas pero los tiquets me dan más igual de hecho antes de que se vaya el bar bueno no que los tiquets en verdad pues tienen cualquier modo ha tirado un último tiquet no nos retiramos aquí un tiquet y ya veremos si en algún momento a lo mejor le tiro otra multa con Lolisa esta no la tenía ¿no? ¿la tenía o no? no me acuerdo ah no la tenía bueno seguimos completando así que nada tremenda ¿esta qué hace? todo de tierra y da ataque moderado bueno podría ser mejor ok pues nada por aquí cerramos el videíto el directo también en breve pero bueno cerramos lo que es el videíto muchas gracias por ver el vídeo y dejar un like un comentario una suscripción y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós